Quería tenerme y todo le di Yo solo se amanecí, no puedo cambiar Por darle mis sueños, que decir soñar Por darle mi alma, que de soledad No vale la pena llorar por la que ya no está Cómo cuesta empezar desde cero otra vez Preguntándome cuándo, en qué sitio y con quién Cómo será, cómo será La que llegue a mi vida después de este adiós Que se ajuste a mi cuerpo, que me quite el sabor De otra piel en mi piel y me dé su calor Quería olvidarla y fue sin pensar Un día de otoño partió sin regresar No vale la pena llorar por la que ya no está Cómo cuesta empezar desde cero otra vez Preguntándome cuándo, en qué sitio y con quién Cómo será, cómo será La que llegue a mi vida después de este adiós Que se ajuste a mi cuerpo, que me quite el sabor De otra piel en mi piel y me dé su calor Oh, 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 oh ¿Dónde estás? No vale la pena estar desde cero otra vez ¿Dónde estás? No aguanto en mi sitio y con quién ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Dónde está la que me regale un poco de alegría? ¿Dónde está la que pueda darme un par de fantasías? ¿Dónde está la que llene el vacío y que jure ser mía? ¿Cómo cuesta empezar desde cero otra vez? Preguntándome cuándo, en qué sitio y con quién ¿Cómo será? ¿Cómo será? Preguntándome cuándo, en qué sitio y con quién